Padre con raíz muy folclórica y madre con raíz aristocrática. Si metemos a la juguera a un padre folclórico y a una mamá aristocrática, sale la Javiera. ¿Qué hay? ¿Cómo has sentido tú este vínculo, esta unión? Qué bueno que me lo preguntas porque nunca nadie me pregunta por mi familia Orrego, que es la familia con la que yo me crié. Y mi abuelo ciertamente era un celebrísimo médico. Mi abuela una doña aristócrata, Marta Mate. Y en realidad la mezcla de las dos cosas, yo no me queda nada más que agradecérselo a mi madre, que tuve la buena idea de cambiar de rubro y se fue para otro lado que nadie sospechó, digamos. Y yo creo que de todas maneras la familia Orrego es una familia que tiene cosas muy parecidas a los parras por algún lado. ¿Entre los parras y los orregos salió una mujer de centro? No, yo soy una extremista asquerosa, Pedro, en todo sentido.